Con su venia, Presidenta. Adelante, diputada. Es inconcebible que estemos discutiendo de esta manera tan atropellada y tan alejada del debido respeto legislativo, una iniciativa que va a tener repercusiones en instituciones, proyectos y en el acceso a la información de nuestro país. Se está volviendo una insignia de esta legislatura gracias a la mayoría de este Parlamento, la discusión de asuntos sin análisis por parte de los legisladores, con prisas, todo hecho a la fuerza para que la ciudadanía no conozca el debate, no sepa de las implicaciones, no distinga entre quienes trabajan a favor de ellos y quienes están en contra. No sólo es esto, como hemos dicho, hay comisiones que están en reunión en estos momentos y en plena sesión para que preparar y sacar nuevos salvazos que pretenderán aprobar más tarde, hoy o mañana. Otra vez, sin que se conozca el dictamen, sin plantear el debate, si estuvieran orgullosos de lo que les están haciendo al país, no tendrían la necesidad de ocultarse en la opacidad legislativa. El que estén considerando esta iniciativa de urgente resolución es hacerle el favor al presidente de acelerar la militarización del país en proyecto clave de diversas áreas de nuestro país. Es una traición al voto que les dieron. Lo que quieren presentar no obedece al llamado de asociaciones civiles, ni ciudadanas, ni ciudadanos que cada día ven con más preocupación la intrusión de nuestras Fuerzas Armadas que cada vez en tareas de carácter civil. Esto resulta grave, pues las iniciativas que quieren subir a adición va a entregar de manera indefinida la realización de proyectos de infraestructura a las empresas paraestatales. Y resulta grave porque apenas la Secretaría de Hacienda y Crédito publicó y anunció la creación de cinco nuevas paraestatales que estarán a cargo de la Sedena y que se encargarán de diversos proyectos clave, como el Tren Maya, como lo hicieron con la ley minera y como lo pretenden hacer con todas las iniciativas a las que les quieren dar el mismo trámite fast-tracks. El día de hoy no se está permitiendo que se haga un análisis con la ciudadanía de las implicaciones que estos cambios a la ley van a generar. Someter a discusión esta iniciativa sin el estudio adecuado y de manera apresurada nos va a traer consecuencias negativas que se sentirán eventualmente y que difícilmente podamos subsanar. Compañeras y compañeros de la Cuarta T, ¿cómo es posible que estén obedeciendo a un solo hombre? Y cuando estamos en los debates, ni siquiera hacen caso de lo que se está debatiendo porque ya traen la orden, ya traen la orden de cómo van a votar. Eso no es, eso no esperaba el pueblo de México que votaron por ustedes. Tengan conciencia, los mexicanos ya no están tontos. Concluya, diputada Ascensión Álvarez. Concluyo, presidente. Gracias. Ya nos están viendo los mexicanos y en el 24 nos vamos a ver las caras a ver cómo les va. Gracias, presidenta. ¿Es cuánto? Gracias, diputada María Ascensión Álvarez.